Son recomendaciones de películas navideñas y ahí por supuesto que vamos a decir la película, mi película favorita navideña, ¿cuál crees que es? Hablando de ratones. Un ratoncito duro de matar. Duro de roer, vamos a mencionar también uno que es duro de matar, es que lo tradujeron distinto en distintos países, pero sí, mi número uno para estas fiestas y es una película que me hace reír y reír y reír, es esta película de dos babosotes grandulones que tratan de matar a un ratoncito inocente, tierno incluso. De hecho, uno de los actores tiene la misma cara de la portada de Mad, una revista muy famosa de los años 80, 90. No sé si todavía se edite Mad, no recuerdo haberla visto últimamente, pero fíjate que ahí está en pantalla. La portada del ratoncito Mouse Haunter. Un ratón duro de cazar, entonces el actor Orejón tiene la cara de este cuate de Mad, de la revista Mad. Es como Pinky Cerebro, pero llevados al mundo mundano humano. Son Pinky, son Pinky, son Pinky Cerebro, bro, bro. Y déjame decirte que esta película es de 1997, dirigida por Gore Verbinski y felicidades. O sea, esta película no importa cuántas veces la vea, río y río cada vez que la vea y cada vez río más, entonces me encanta verla. La segunda película que vamos a recomendar es Anastasia, Anastasia que también es de 1997. Fíjate que esta película fue un proyecto de Fox para destronar del mundo de las princesas a Disney. Y de qué manera tan maravillosa crean esta historia de una princesa real, que por cierto sí existió, que perteneció a la familia. Por supuesto, a la familia de los nobles de principios del siglo XX, de Rusia, los Romanov. Los Romanov. Los Romanov, muy buena película, me gusta mucho Anastasia, la he visto como 200 veces. Y aquí está Anastasia y Dimitri, sí, claro, estas figuras son mis figuras de mi colección personal. No son de Mattel, eso es lo importante, ¿no? No, no son de Mattel. Fíjate que Fox se alió con otra marca de juguetes, pero pues aquí están, son de 1997, salieron varias coleccionables. Yo tengo estas. Si alguien más tiene, por favor escríbanme porque a mí me súper interesan y los amo, amo, amo esa película. Es mi princesa favorita de todas las princesas del mundo Disney, claro, aunque esta no es de Disney. Italia, Italia se encargó de hacer el doblaje en español, muy buena interpretación. Buenísima. De verdad, sí está padre la película, vale la pena, es en doble D, no es en 3D, entonces no te va a cansar. Y la número tres que vamos a recomendar es un capítulo de Los Simpsons. Fíjate, Jorge, que… Ya, el perro de Navidad. ¿Cómo se llama el perro? Es un galgo. El ayudante de Santa. El ayudante de Santa. Amo este capítulo y ¿saben por qué? Porque demuestra los valores que a pesar de que no haya dinero en las familias, se puede lograr tener una Navidad increíble y vaya que me encanta. Me encanta este capítulo, no se lo pierdan. Es de la primera temporada, cómo los Simpsons tuvieron a su perro, el ayudante de Santa. Pero sí tienes razón, aunque no haya dinero, donde comen dos pueden comer tres, ¿no? Sí, en el barrio es una frase muy común, muy popular. Eso le dijo la mamada de un amigo a un amigo y hicieron un trío. Ay, Jorge, siempre sacas tus cosas fuera de lugar. Pero bueno, la número cuatro de esta lista es el Expreso Polar de 2004. Ahí sí, tú coméntala porque te fascina esta película. Tú me la recomendaste. El Expreso Polar es una buena película. Estoy viendo a Tom Hams, básicamente hecho ilustración. Animada. Animada. Excelentes colores, excelente música. Es un poco cansada porque dura algo. No la recomiendo como para que un niño la vea sentadito. Tienes que pasarte un buen rato para poder disfrutarla y disfrutarla con el niño. Realmente todas estas películas de Navidad son incluyentes. O sea, no hay una que sea excluyente. Y todas, casi todas las películas de Navidad nacen de una desgracia. Sí. De la separación familiar, de la falta de economía o de unión familiar. Y terminan siempre tratando de tener héroes, ¿no? Como por ejemplo… Bueno, todas. Todas llegan a tener una héroe forzosamente. ¿Qué más, Fanny? ¿Tú? La número seis… No, la cinco. Es Alien for Christmas. Esta película también me gusta mucho porque habla de los klepto. De los… Klepto viene de robar los kleptómanos. Y justamente habla de unos aliens que aniquilaron su planeta donde vivían, todos los recursos y llegan a la Tierra creyendo que también pueden acabar con los recursos y con la Navidad de aquí de los seres humanos. La número seis es El Grinch. Es un clásico. Está basado también en El Hombre de las Nieves, que originalmente era blanco. Lo pintaron de verde y dijeron, bueno, este hombre va a arruinar la Navidad. Va a ser El Grinch. Fíjate que es de las pocas películas de este niño. Se me olvidó su nombre. Ah, sí, 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 el actor es el que siempre ríe. Ay, se me fue su nombre. De hecho, él cuando era niño se quedaba solo porque su mamá se tenía que… Jim Carrey. Jim Carrey se quedaba solo viendo la televisión. Y hacía muecas al espejo. Y empezó a hacer muecas y todo eso, ¿no? Es de las pocas películas de Jim Carrey que no me gusta. Fíjate, no me gusta. Las locuras de Jim y de no sé quién. Esa es una película buenísima de Jim Carrey, si la pueden ver, véanla. Pero esta del Grinch a mí no me gusta. O sea, la verdad es que no hay nadie que quiera… Yo considero que no hay nadie quien quiera destrozar la Navidad. Cada quien la disfrutamos a nuestro modo. Pero bueno, ¿otra película? Ay, a mí me encanta esta película que se titula El Cuento de Navidad de 2009, dirigida por Robert Zemeckis. Se me hace toda una obra de arte, de verdad. Si no la han visto, búsquenla porque es buenísima. Trae valores, trae arte, trae… Me encanta la animación, me encanta la historia. O sea, luego dices, ay, El Cuento de Navidad, chale, ya con eso. Han hecho como 10.000 versiones del Cuento de Navidad. Y todas hablan de un hombre avaro y de un pobre que le enseña al rico lo que es la unión familiar y el amor y la esperanza de estas fechas. Pero la verdad, esta sí la disfruté. Es algo bien chistoso, todo el mundo hace propósitos en fin de año, cuando el año está terminando, jaja, por eso no les funcionan babosos, porque es invierno. Se tienen que hacer los proyectos en primavera para que florezcan. Pero bueno, en fin, y que me voy a portar bien, y que ya no voy a tomar, y que ya no voy a engañar, y que ahora sí voy a trabajar, y que ya no voy a cobrar mi quincena sin trabajar, ya sabes. La película número 8 de esta lista es El Cascanueces. A mí me encanta esta historia, porque, pues, no sé, es clásica, El Soldadito y esta que es animada, la verdad, me gusta mucho. El Cascanueces también lo han hecho, uff. Es donde un soldadito se rompe, ¿no? Ajá, sí, 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 pero tiene un final muy conmovedor, muy bonito. La número 9 es Crónicas de Navidad, esta es del 2018, y nuestra décima, décima película recomendable, que tiene más bien una perspectiva y una visión ambientalista, es Navidad S.A. Esta película, la verdad, es que también es muy recomendable, también para enseñar que el consumismo, pues, no es el espíritu navideño como tal. El consumismo no, pues, se está acabando con el planeta, está acabando con todo. ¿Navidad S.A. es Navidad sin alcohol? No, Jorge, es una Navidad que es, pues, más bien mercantilismo, regalos, consumismo, televisión, este, y eso no es la Navidad. La Navidad son valores, la Navidad es a veces descansar, estar tranquilos en casa, disfrutar, pues, el invierno, el frío, la compañía de quien tengas, muchas otras cosas. Mira, yo considero que hay muchas, muchas películas que hablan de la Navidad, esa lista es tuya, tú la generaste. Yo tengo varias películas que me gustan de Navidad. A lo mejor, ¿quieres que escuchemos la segunda lista? Es que hice una lista de películas navideñas que no sabías que eran navideñas. O sea, como el plan B de la reforma. Ajá, sí, que son más como para gente que dice, ay, pinche Navidad, ya me tienes a la madre, quiero ver algo que no tenga nada que ver con la Navidad. Y, curiosamente, ven películas que sí tienen que ver con la Navidad, aunque no del modo tan plasmado, tan… Las historias se desarrollan en Navidad. Se desarrollan en Navidad. Déjame, nada más, yo digo dos, dos de mis películas navideñas, ¿no? Operación Regalo, es una cosa impresionante. Es que, ¿sabes por qué no las incluí? Porque esas ya las abordamos en otro programa, la de Klaus, la de Operación Regalo, y otras películas, Olaf, creo que, Olaf Adventure. Pero estamos hablando de las preferidas, ¿no? Sí. Operación Regalo, para mí es una gran, gran, gran película. Y hay una película mexicana que se llama Mi niño Tizoc, que está estelarizada por Alberto Vázquez y otro niñito. Pésima las actuaciones y, sobre todo, pésima la actuación de Alberto Vázquez como un indígena, de hecho, deberíamos de haberlo apaleado porque los indígenas no andan así, pero me parece interesante la trama porque habla de la disfunción social y habla del desprecio hacia el indígena. O sea, no es que me guste, no, es que se expresa de tal manera que te llama a la reflexión, a eso me refiero, ¿no? Pero malísima, malísima la actuación de Alberto Vázquez como indígena, de verdad, pésima. Pero esa película, a nivel de reflexión, me parece muy padre y la de Operación Regalo también. La Navidad es Navidad para todos, y los héroes están en todos lados. Entonces, esas son mis películas preferidas. Si gustas decir tu lista… Sí, vamos a las películas navideñas que nunca imaginaste que fueran navideñas. Vamos a empezar con la primera, que es Duro de Matar o Jungla de Cristal. Es de 1988, dirigida por John McTiernan. Y, bueno, en la sinopsis ya se sabe en la historia, es un grupo de terroristas, se apodera de un rascuncacielos, lleva a cabo, donde se llevaba a cabo una fiesta justamente de fin de año, y secuestran a todos excepto a John McClane, interpretado por Bruce Willis. Bruce Willis, que hoy día está muy enfermo, parece que tiene un grave, 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 gravísimo problema de salud, pero ¿quién no recuerda a Bruce Willis con su interpretación de Mi Encuentro Conmigo? Es un peliculón, Mi Encuentro Conmigo. También con su película… Creo que esa también se desarrolla en Navidad, ¿no? Contra el enemigo, no recuerdo si se desarrolla en Navidad. Porque recuerdo que habían regalos y él como que pasa esas fechas solo, algo así, ¿no? Claro, sueña con tener un perro. Le dicen pandemonium, algo así. Creo que sí, creo que sí se desarrolla en Navidad. También Bruce Willis, que es una película que se llama Contra el enemigo, buenísima. Sexto sentido, una interpretación también muy padre, ¿no? El segundo peliculón de esta lista es Ojos Bien Cerrados, el White Shoot de 1999, dirigida por Stanley Kubrick, por supuesto. Stanley Kubrick, el famosísimo hombre, acción. Y aparte, déjeme decirles… Pero, ¿cómo no? El hombre acción, este… ¿Te encanta? No sé de qué hablas, pero justamente Stanley Kubrick falleció seis días, seis días después de terminar esta película. Esta película estelarizada por Tom Cruise y Nicole Kidman. Pues Tom Cruise es el que te estoy diciendo, que te encanta. ¿Quién no recuerda a Tom Cruise en su película Top Gun, por cierto? Bueno, tú estás con tu lista de todas las películas que han hecho. Escucho los actores. Negocios Riesgosos, véanla, de Tom Cruise, muy buena película, Negocios Riesgosos. Esta película, Ojos Bien Cerrados, habla… Es de una pareja. Habla de los deseos de una pareja, para ese entonces todavía estaban casados, Nicole Kidman y Tom Cruise. Hicieron una película, Nicole Kidman y Tom Cruise hicieron una película que también se desarrolla en Navidad, que me recuerda mucho la historia de la niña de los fósforos, es una rica y el pobre que vienen de Europa y son inmigrantes en los Estados Unidos. ¿Cuándo se están formando los Estados Unidos? Una película dura como tres horas, véanla, muy buena, muy buena película. Vamos, ahorita no sé qué está haciendo Fanny, cortamos transmisión en vivo, no queremos tener conflictos con los horarios. Los reflectores dan calor, amigos. Y vamos a seguir, por supuesto, con esta lista. Después de Ojos Bien Cerrados, que ya la comentamos, una pareja entra en una monotonía y busca experiencias peligrosas nuevas, mezclándose en la vida y en los secretos de ricos, de gente muy rica, muy poderosa, de una élite de poder, pero pues eso los pone en riesgo de perder su vida. Yo la veo de otra manera, ellos están casi yéndose a una cena, fuman marihuana y ella comienza a platicarse deseos reprimidos y ella le comenta que en un viaje que fueron, había un marinero que ella hubiera estado dispuesta a dejar la vida con tal de ser poseída por ese marinero, él no lo procesa, no lo identifica. Y se tragua. Y sale a la calle y en ese va a un bar, un bar de X, conoce a un pianista y que toca las teclas, entonces el pianista le da una tarjetita y este cuate entra a una sesión, a un tipo ceremonia para poder ser iniciado. Está interesante la propuesta cinematográfica de Stanley Kubrick, El amo del terror, del suspenso, de acuerdo a lo que dicen por ahí. Hay una película que también incluye en esta lista porque es más bien un tema romántico, pero también se desarrolla en invierno, en toda esta época navideña y se llama Señales de amor. En inglés su título fue Serendipity, que significa algo así como lo azaroso que puede ser encontrarse de nuevo a una persona cuando están predestinadas a encontrarse. Ya, no la he visto, no podría. Ay, claro que sí, sale esta actriz que me encanta. Ay, ¿cómo se llama? Paquita, la del barrio. No, me distraes, pero bueno, la actriz protagónica que sale en Serendipity me encanta. Carmen Salinas. No. En paz descanse. Por cierto, oye, recibió un reconocimiento. Esta película es del 2001 y fue dirigida por Peter Chelson. Ya, no, pues si la vi. Sí la has visto, sí, sí la has visto. Como talía, de eso no me acuerdo y si no me acuerdo, no pasó. Bueno, el número cuatro es una película de terror. A mí esa película de verdad de niña me dio muchísimo miedo y yo nunca imaginé que se llevara a cabo en una época navideña, pero sí. ¿Los gremlins? Los gremlins. Ay, qué cosa tan… A mí nunca me gustó, fíjate que a mí no me gustó nunca. Es como… Nunca terminé de verla. Tienes razón, me parece algo demoníaco. Más allá que el exorcista, más allá que la cabaña del diablo. Aparte esas bolas ruedan y se comen a la gente. Bueno, regularmente las bolas ruedan. O sea, yo nunca he visto una bola caminar, pero… Bueno, yo sí he visto muchas bolas caminar y no precisamente de estambre. Hay una canción que habla, es más fácil saltarte que darte la vuelta. Ay, no me acuerdo. Ahorita me acuerdo, me acuerdo. No soy la única que tiene efectos secundarios del COVID. Pero bueno, vamos a seguir con esta lista. La siguiente película es Rocky. Rocky también se desarrolla. Ramona, Ramona, te quiero. Como no ocupo en el tren, se la llevo en un velero. ¿Ves? Como sí me acuerdo. Qué miedo da eso que está cantando Jorge, pero bueno. Rocky, de 1976, donde un desconocido boxeador… Tiene la oportunidad de pelear por el título de Pesos Pesados y cambiar totalmente su vida. Esta película es aspiracional, es magnífica. Está buena, quien no recuerda a Sylvester Stallone. De hecho, hizo un reality que se llamaba El Ganador, de Vox. Muy bueno, si lo pueden ver, veanlo. Ya tiene años ese reality, pero también lo podemos recordar en Paso a la Victoria. Paso algo para él así, se trata de unas personas que viven prisioneras. Él es el portero en un partido de fútbol. Y otras interpretaciones, fíjate que tiene… Me gustó mucho con Antonio Banderas. Hice una película con Antonio Banderas. Me gustó mucho. No recuerdo el nombre, creo que se llama Asesinos. La película muy interesante. ¿Qué más, Fanny? También hay otra película dirigida por Alfred Hitchoch, que seguramente nadie imaginaba que era navideña. Sin embargo, se desarrolla en invierno, a final del año. Recordemos que la protagonista, Marion, pues está por salir de vacaciones, de su trabajo y pues justamente se lleva a cabo toda esta historia de Psicosis. Psicosis, 1960. Psicosis, psicosis es una película interesante. Y toda esta historia transcurre un 11 de diciembre, con luces navideñas y todo este espíritu. Me parece un tanto aburrida, pero está bien. ¿Cómo te va a parecer aburrida? Es una de las grandes obras maestras del genio del suspenso. Las tomas, la puesta en cámara, los efectos. Me gusta más El Santo contra las Mujeres Lobas, lo lamento. O sea, de veras psicosis, a ver El Santo contra las Mujeres Lobas. Entonces, seguramente tampoco te va a gustar esta película que está en el número 7 de la lista de películas navideñas, que no sabías que eran navideñas. Ciudadano Kane, de 1941, dirigida por Orson Welles. Maravilloso, maravillosa la interpretación de la historia, la puesta en cámara, las tomas, los planos, las secuencias. Es increíble, es una obra maestra. Si estudias cine, seguramente te la van a dejar ver. Si estudias actuación, también. Y justamente… Una de las mejores películas del mundo, de toda la historia. Ciudadano Kane, sin lugar a dudas. Bien, chócalas. Ahora sí coincidimos. Justamente, Orson Welles interpreta a este millonario, Charles Foster Kane, quien justamente ha muerto al inicio de la película. Podemos ver una bella toma de una esfera que va cayendo por las escaleras hasta que se rompe. Y justamente en su lecho de muerte, este rico milloneta, dice unas palabras que son indescifrables para todos los que están a su alrededor. Sus palabras antes de morir fueron, Roswood, Roswood. Y todo el mundo se pregunta, ¿qué chingados es Roswood? ¿Quién fue Roswood? ¿Una mujer? ¿Una mucama? ¿Un hotel? ¿Qué fue Roswood? Y toda la película transcurre con este misterio de la última palabra que dijo este milloneta. Y pues es un maestro, Orson Welles, en la puesta en cámara, en todo cómo va desarrollando la historia, va brincando en tiempos, presente, pasado, muy pasado. Y me encanta una toma de cuando este millonario era niño que hace por la ventana, se ve la nieve, se ve este plano de tres dimensiones a cámara. Es maravillosa la película. ¿Y qué era Roswood? Roswood, finalmente, era simplemente un trineo. Era un trineo. Un trineo. Entonces, pues por eso… Sí, lo que pasa es que era la marca del trineo, era Roswood, y él lo recordaba porque lo mandaron a la nieve cuando él se separó, separó su mamá y su papá se separaron. Y su mamá hizo un fondo que lo convirtió en el hombre más millonario, más rico. Porque el papá era un vago, ¿no? Ajá. Y básicamente el niño no quería ir a las mejores escuelas, tampoco quería ser millonario, tampoco quería tener un gran castillo y hacer toda la fortuna que hizo, tener un periódico. No, lo único que quería es que lo dejaran ser niño y que lo dejaran jugar con su trineo. Y fue lo único que no tuvo. Sí, sí, definitivamente Ciudadano Kane, una de las mejores películas. Fíjate que recuerdo algunas películas mexicanas, Los Reyes Magos de los años 40, creo que sale David… No, 60, sale David Reynoso y sale un chamaquito que actuaba muy bien, creo que José… ¿no? ¿Cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo, salía también con Chabelo, Chabelo y los monstruos, pero no me acuerdo cómo se llamaba el actor, que salió muchas películas. Nos quedan cuatro minutos y cuatro películas, vamos a tratar de cubrirlas todas. La número ocho es Historia de un abrigo de Mink, no sé si la recuerdas. Mexicana, claro, por supuesto, Silvia Pinal, muy interesante. Silvia Pinal, Irase Madilán, Columba Domínguez. Si no la han visto, véanla porque justamente también se desarrolla la época en la que muere el abrigo de Mink, es justamente una época decembrina y muere víctima de los cuetes mexicanos de un torito. La número nueve es American Psycho del año 2000 y déjenme decirles que esta película es sumamente espeluznante, muy sangrienta. Patrick Bateman, interpretado por Christian Bale, es un banquero de Manhattan que tiene mucho, mucho dinero, pero este dinero no lo puede hacer feliz. Sí, Psicólico Americano, es buenísima esa película. Y decide matar, matar y matar y se vuelve un asesino en serie. Esta historia está basada en una novela homónima de Brett Easton Ellis y está dentro de los 50 mejores libros de terror. Este mismo actor salió en la película que dice… Persiguiendo hacia lo imposible o La ruta hacia lo imposible es la historia del GT40 de Ford con justamente con Shelby. Extraordinaria película, si no la han visto, véanla, está muy buena. La número diez es Eduardo, Edward, Manos de tijeras de 1990. Winona Ryder. Dirigida por Tim Burton. Tim Burton, obviamente. Winona Ryder y este otro niño… Johnny Depp, que tiene su isla también. Me encanta la escena de las esculturas de hielo, es maravillosa. Me encanta verla una y otra vez. Creo que he llorado, es romántica. Tiene muchos elementos y también es navideña. Sí, la primera película en la que sale Winona Ryder, Lucas, el primer amor, excelente película. Ya. Y por último, la última película, Los Caifanes, de 1967, dirigida por Juan Ibáñez. Julissa, Julissa, Oscar Chávez y otros más. Bueno, amigos, muchas gracias por sintonizarnos, nos despedimos y no se pierdan la lista de mejores películas del 2022, próximamente. Hasta la próxima. Chau. Gracias por ver el video.